Para parar y apagar campo Apagar primero arriba y después abajo Y entender primero abajo y después arriba Hasta ahí creo que voy a llegar Si el cerebro sigue en su sitio Cuando acabemos, claro Gracias 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 Ya terminé Oh, ya terminé Ya terminé Vamos avertir No problem, todo bien Tu salgas de ahí? De ahí ¿Vas a hacer? Sí, sí ¿Cuál es esta? Ya va, ya va ¿Y tú? De ahí aprovechando Sí